y juguetones. Su ternura les abrió las puertas de muchos hogares peruanos que han decidido tener un hurón por mascota. Esta es la nueva tendencia entre los pet lovers. Con Luna fue amor a primera vista porque cuando fuimos a escoger un hurón, porque sentíamos que Yetro estaba muy solo, entonces buscamos a Luna y cuando llegamos a buscar a alguien que nos gustara, Luna se me prendió al pecho y no me soltó más nunca. Si no se decide por tener un perro o un gato en casa, los hurones, dicen los conocedores, son la mezcla perfecta de ambos. Son juguetones y amorosos como un perrito y son muy independientes como un gato. Son mamíferos, no mamíferos carnívoros como les menciono. Duermen entre 16 a 18 horas al día, ahorita está de medianoche. Su cuidado es sencillo, pero deben comer alimento balanceado y tener una casita muy limpia. Ellos tienen su alimento especial de hurón, así como hay pellets especiales para perros y gatos, hay alimento especial para huroncito, ya que ellos son carnívoros estrictos. No pueden ingerir nada de fibra y muy poco carbohidrato. Entonces, si nosotros pensamos darle un premio, una fruta o otra cosa, le podríamos hacer daño. Luna y Yetro son los engreídos de casa y la compañía para Mildred y su esposo Raúl, quienes hacen tiempo libre en su recargada agenda para atender las demandas de sus inquietos hurones. Todas las mañanas cuando es que su papá se va a ir al trabajo, baja y toma conmigo, come conmigo y se va. Después de 18 horas de sueño, aprovechan al máximo el tiempo libre. Su energía es imparable. Existen pocos en Perú, por lo general los traen de Europa y Estados Unidos. Por eso, tenerlos en casa puede tener un costo alto, entre 1.500 y 2.000 por cada especie. Su nombre en inglés es Farreads, ladrones. Alguien puede llegar a casa, deja cartera ahí y desaparecen las llaves del carro o la billetera, no sé. Se llegan varias cosas. Otra cosa más, son un poquito alcohólicos. Le gusta el vino, la cerveza, esas cositas, tienen buen olfato para ese tipo de cosas. Los hurones son dulces y pacíficos, pero también tienen su carácter, sobre todo las mamás huronas. Ella es Kaila, ¿no? Kaila y él es Apuki. ¿Su pareja? Sí, es su novio, se podría decir. ¿Su novio? Ya son papás. Sí, ya son padres, ya tenemos frutos ahí, como pueden ver. ¿Son los primeros hurones nacidos acá? Son prácticamente los primeros hurones nacidos en Perú. Algunos aman las pelotas, las cajas y esconderse por toda la casa, pero todos son adictos a las travesuras. Pero estos pequeños son perfectos para llenar sus días de alegría y buen humor. Sin duda, la diversión está asegurada con un hurón en casa. Bueno, los animalitos siempre traen alegría, pero hay que estar preparados, ¿no? Porque es una gran responsabilidad. Te van a estar escondiendo todo. Uy, 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 muy bien. Un en punto de la tarde, nosotros nos despedimos. Nos vamos, pero desde hoy y en adelante, por esta temporada de verano, se quedan con Nathalie Berti y los espectáculos. Adelante, Nathalie. Buenas tardes, buen provecho.